Los adultos mayores no son tomados en cuenta por los partidos políticos en su propaganda. Son en primer lugar los que más participan en la votación. Pero dicen que ya eligieron y ya no hay por qué convencerlos. ¿Ah, sí? ¿Ya? Sí. Es un estudio que hace el IFE. Y además dicen que la preocupación es los millones, calculan que sean 15 más o menos, los millones de jóvenes que alcanzan mayoría de edad y oportunidad para votar. Y están viendo que muchos sacan su credencial con fotografía, pero no más para entrar en los antros y poder utilizarlos en otras, en identificación, pues no para votar. Ni quieren. Ni les interesa. Y ahí el número de indecisos es mayoría. Y a esos son a los que tratan de atraer, de convencer. Es un sector muy descuidado el de adultos mayores. Pues es que hemos visto tanto que cada sexenio, por lo menos me pasa a mí, no sé a ustedes, a los que tengan edad suficiente para haber pasado tres o cuatro sexenios. Cada vez creemos que vamos a mejorar y que va a haber solución a los principales problemas. Y creo que se agudizan, ¿tú? Pues sí, se van resolviendo algunos problemas marginales, pero surgen unos problemas nuevos, de verdad formidables. Pues a ver cómo le hacen ahora, no para que voten por determinado partido o candidato, ahora nos interesa que nos convenzan de ir a votar, pero si nos saturan, si nos hartan, si nos fastidian de tanto mensaje, va a resultar contraproducente. Lo hemos dicho aquí, con la mejor buena voluntad del mundo. La saturación es lo peor. Sí. Hay un gran desencanto con la política. Sí, además, se gasta tanto, son tan inútiles. Además, hay elementos en la política que llegan nomás porque sus partidos están en acción, no porque se lo merezcan y porque hayan pasado por una elección y que hayan sido señalados. Y además, han alcanzado notoriedad por mal comportamiento y tienen garantizada su llegada al Congreso, donde gozarán, por cierto, de un cuero maravilloso.